Espacio no cedido a los partidos políticos. Ley 34.538, Ley 644.339, 0303456, la 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 la. Quiero vivir en un país sin corrupción. Quiero vivir en un país donde las instituciones funcionen. Donde todos tengamos un nivel de vida digno. Donde todo esté ordenado y prolijo. Donde el transporte público sea de excelencia. En donde no exista la pobreza. Ni los miedos, ni las divisiones. Por eso, este 9 de agosto, yo me voy a vivir a Noruega. Gracias. 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 Gracias.